En Chile tenemos la ley de acceso y formación pública, de hecho Felipe nos acompañó en la presentación hace dos o tres semanas de la encuesta nacional y es bien brutal lo que pasa en Chile, o sea, teniendo una ley de acceso que está cumpliendo cuatro años, el 80% de la población no la conoce y creo que el 84% ni siquiera sabe que existe el consejo. Entonces algo está pasando ahí respecto al rol de ustedes como ONG o como fundación vinculada con estos temas y de aquellos que de alguna manera trabajamos desde la academia de que no estamos haciendo bien la pena. Y este fenómeno yo también comento a propósito de lo que me tocó vivir en España. En cada encuentro que hacíamos, de gobierno abierto, era lo sospechoso de siempre. O sea, siempre nos encontraban los mismos esperanzales, en algún momento era como una especie de cofradía de sacerdotes, digamos, y decían, pero ¿para qué venimos a reunirnos si nosotros no tenemos que convencernos de lo que estamos trabajando? Tenemos que tratar de ir un poquito más allá. Y de hecho, David la semana pasada en su presentación, en particular en su presentación mostró una iniciativa que me parece que es un poco la línea que hay que seguir con los otros temas acá en Chile. Y es que, como estaba al principio, estaba empezando a llevar el tema de acceso a información pública y el tema de transparencia en los colegios. Y estaban empezando a hacer proyectos educativos para de alguna manera, no sé si la palabra es inculcar, pero sí que la gente tomara conciencia de que el tema de la corrupción es un tema jodido, que el tema de la transparencia es fundamental y de hecho, en teoría política, esto ya en un área más académica, también me portó con la gran sorpresa de que un par de autores, como lo han nombrado, en algún momento por años 50, 55, a propósito del tema de que ahí empezaron todos los debates sobre la ley de la información pública con más rigurosidad, planteaban que había como una triada cuando uno hablaba de la democracia. Uno se daba a elecciones limpias, libres, partidos políticos digamos, que de alguna manera tuvieran ejes programáticos, que hubiera la posibilidad de que la gente tenga opciones políticas distintas, que haya un abanico de posibilidades. Una segunda componente que plantean los autores Beckham y Boyle, creo que son los autores que son británicos, era que existieran reglas de juego, digamos, vinculadas con el tema de acceso a información pública, el tema de rendición de cuentas. Y dentro de ese componente aparecía el tema ya descrito de gobierno abierto, como la necesidad, y esto incluso lo tomaron muchos, de hecho les voy a mandar después a propósito de los banales, de las cosas que uno sabe encontrar, hay una directiva de gobierno abierto en el año 77 en el año 90. Esto va a propósito de andar navegando por el centro de un poco del par y todo, y que es bien sorprendente porque cuando uno ve el tema hoy día a propósito de todo el impulso que le dio Obama con su directiva y todo lo que se ha generado en nuestro mundo, como que en general caemos en la trampa de pensar de que esto no tiene una trayectoria hacia atrás, de que no hay temas hacia atrás. Y efectivamente yo creo que ahí hay algo fundamental y de hecho a propósito de las clases que hago en la universidad, yo siempre hago una pregunta cuando, bueno, ¿qué es el artículo 19? Y el artículo 19 son los derechos de vida y obligación a los ciudadanos. Entonces, hay un tema ahí que tengo la sensación de que nosotros, y digo nosotros porque yo me siento parte de la tribu en la cual ustedes están trabajando, tal vez de una perspectiva totalmente distinta pero complementaria, creo que tenemos un papel que jugar en cómo ciudadanizamos un poco más este cuento, cómo socializamos mucho más este cuento, cómo promovemos mucho más este cuento. Y ahí hay algo que en algún momento también conversábamos con Manuel, yo creo que ninguna estrategia de gobierno abierto va a funcionar de verdad si no logramos llevar este discurso y estas prácticas a nivel local. Y ahí hay una cruzada que yo tengo la sensación de que no hemos sido capaces en algunas otras partes, como en el caso de Estados Unidos o en el caso de Gran Bretaña, dado el nivel de desarrollo que tienen de estos temas, incluso previos. O sea, cuando la gente habla de My Society, por ejemplo, en el caso británico, claro, ellos tienen todo un modelo vinculado con, incluso como la antesada del gobierno abierto, ya en realidad, como que cuando llegó todo esto ya venían desarrollando un camino de consolidación de una visión, de una manera de actuar frente al sector público, que al principio genera mucha resistencia. Yo me acuerdo que la primera vez, en el año 2002 o 2003, que vi el portal FixMyStreet, la cantidad de críticas que le llovía justamente en el tema de la sociedad y las brutales. O sea, ningún municipio quería saber de FixMyStreet. No, porque a ellos, y ojo, esto a ustedes les pasa igual con el dicho al hecho, les pasa igual con el inspector de intereses. O sea, que es esta cuestión de que, claro, los ven como los vigilantes, digamos, que están ahí y que están molestando permanentemente con cosas. Ahora, efectivamente, en diez años, ese paradigma ha cambiado radicalmente en el Reino Unido. Hoy día no hay ningún municipio del Reino Unido que no tenga como una de sus pantallitas, digamos, en el tema de la ficción. O sea, lograron entender que hacer una especie de codiseño por la ciudadanía, que aprovechar ese talento, sobre todo ya que teníamos celulares y todas las cosas, digamos, disponibles, que era una buena manera de hacer ese tipo de cosas. Y ahí yo quería recomendarme a propósito de estos temas que hay muchas experiencias en Chile, muy desconocidas por lo demás, de cómo activar a propósito del tema que me planteaba Valentina. Porque, claro, hablar de participación solamente va a ser ninguna síntesis. Yo he estado muy enfocado, de los 58 países que ustedes van a estar en uno de GP, en un mamut gigante que en realidad la bestia, lograr desgranar un poco lo que está pasando en las distintas partes del mundo es complicado. Pero antes de venirme, en Access Info Europe, que es como, digamos, una institución, una ONG, cuyo, digamos, rol o cuyo objetivo es tratar de promover mucho el tema de acceso a información pública, iniciamos una especie de campaña para tratar de definir qué es lo que es el gobierno de México. Primero miramos los planes de acción y vimos que cada cual entendió lo que se le dio en la gana. Y el gran error que había ahí es que muchos países habían entendido que el gobierno abierto era una extensión del gobierno electrónico. Y el gran error, ¿por qué? Porque es poner el foco, poner el usuario en el rigoto, la carreta de la acta de los huelles. Es poner la herramienta delante de los propósitos finales que se pone en este tema de gobierno. Y ahí nos encontramos con una cantidad de cosas brutal. Entonces empezamos a armar esta campaña y junto con ello empezamos a mirar un poco los planes de acción. Yo después ya me focalicé mucho más en lo que ha pasado en América Latina. Y fíjense que una de las patas flacas, pero flaca, de este tema es participación. O sea, en acceso a información pública, entre comillas, vamos bien porque hay gobiernos como el brasileño, por ejemplo, que no tenía ley y que ahora la tiene. Y que además es impresionante lo que ha pasado desde la implementación de la ley. Yo estuve en el año pasado en Brasilia y cuando mostraba las cifras de cuántas solicitudes, o sea, las solicitudes que habían tenido durante los primeros seis meses. Es impresionante, digamos. La gente tenía, además, fíjense ustedes, en un contexto sociopolítico complejo, porque además, cuando terminó el gobierno de Lula, digamos, y Dilma tenía muchos problemas, han existido focos de corrupción muy fuertes. O sea, hay como una necesidad de control social muy, muy potente. Y en ese sentido, claro, hay un avance sustantivo en materia de acceso a los de la ciudad, pero, por ejemplo, hay un tema de participación que está pendiente. Y de cómo nosotros analizamos hoy día, porque además hay que cambiar el switch a la administración, que es un poco también lo que ha pasado acá. O sea, Chile, desde el rural residencial de Piñera, el 12 de noviembre del año pasado, que esto a Gustaván te levanta con mucho orgullo, digamos, pasamos de 100 a la sed a 1000. ¿Pero qué estamos haciendo con esos mil? ¿Cómo logramos hackear? Y de hecho, fíjense ustedes, ayer tuvimos un revés acá en este país brutal, o sea, primarias que ya no son. Entonces, el tema es, ¿cómo logramos, por un lado, que esto que hacen ustedes que es tan relevante, no solamente logre ser parte de los intereses que algunos de nosotros seguimos trabajando, sino que, por ejemplo, llevarlo al terreno de otras mujeres, que yo creo que se pueden ver beneficiadas justamente de cómo ayudar y acompañar en el proceso de hacer válido el tema del Derecho de Acción de Información Pública. Es más, con Pedro, con Miguel del PAC, decíamos, hay que cambiar el mundo a esta cuestión. O sea, Derecho de Acción a Información Pública suena ya como es metafísico, o sea, nosotros en España, me acuerdo cuando yo trabajé con el País Vasco, con Cataluña, en algunas cosas, nosotros teníamos la máxima, que era la siguiente. Cualquier cosa que hagamos dentro de la Administración Pública tiene que entenderlo a mi abuelita. O sea, el test, digamos, de apropiación de algo tiene que ser comprensible para el ciudadano común y silvestre. Entonces, en ese sentido, comenzamos nosotros a hablar del Derecho a Saber, a secas, o sea, y un pilar a la democracia. Y a partir de eso, que viene con los otros elementos de gobierno abierto, o sea, el tema de la participación, y eso lo conversábamos mucho a propósito con estos promotores, que usted me imagino que en algún momento conocieron, ahora en los ríos, en el caso de Iretia, en el País Vasco, o algunos otros en el caso español, siempre decíamos que era como una especie escalera, ¿no? O sea, tú para poder participar en propiedad necesitas información. O si no, te encuentras en una simetría que además sigue condicionando las posibilidades que tú tienes de intervenir en la vida pública. Y yo creo que proyectos como el de Ustedes, o como el de Poderopedia, o alguna otra iniciativa, lo que está haciendo ProAcceso, lo que está haciendo Chile Transparente, van un poco en esa línea, pero tenemos que tratar de pensar más afuera en la caja. Porque yo creo que ahí hay un desafío de cómo vamos incorporando estas cosas a otras organizaciones. Y otra cosa interesante, hacer lo que Jennifer Park ha hecho con Pots for America. O sea, llevar esto a un municipio. No sé cómo. Yo estoy tratando de hacer mi grano de arena, poner mi gran terreno en la universidad, digamos. Yo sí estoy convencido de que por primera vez en la historia de América Latina, este tema del gobierno abierto abre una puerta, primero, para hacer una reforma del Estado con quienes son los depositarios de esa reforma. O sea, jamás antes en la historia se habían soltado en una mesa actores de la sociedad civil, el gobierno y otro tipo de actores, digamos, para poder, en alguna manera en este caso, tener un plan de acción vinculado con eso. Entonces yo creo que esa es una cosa que antes no estaba. Segundo, el hecho de que hoy día los gobiernos tengan más conciencia de que es imposible censurar, o de que, o sea, yo pienso lo que acá en Chile, para ellos eso es lo que pasa, digamos, porque con todas estas cosas que han pasado recientemente con el caso de Cacena, ahora con la Lina, digamos. O sea, mientras más tú te esfuerces en ocultar la información, es lo mismo que le pasó a Sanch con Wikileaks, digamos. O sea, al tipo, primero, le cortaron las medidas de ingresos, digamos, con el tema de las tarjetas, pero inmediatamente aparecieron los espejos por todos lados, digamos, que replicaban la misma información de Wikileaks. Entonces, yo creo que hay una tendencia que es, de alguna manera, irrefrenable, yo creo que el mundo va a apañar, pero sí que existen las que necesitamos un marco de trabajo que opere, y esto me va a parecer loco de nuevo, que opere en un nivel más presencial. Me explico, o sea, yo creo que esto tiene que transformarse en marco, o sea, mi campaña un poco en la universidad es que esto sea en rango, o sea, que el acceso a información pública, que el gobierno abierto sea parte de la construcción de profesionales, no hay muchos más que más, o sea, que el periodista hoy en día, o sea, si un periodista quiere ganarse bien la vida, si no tiene algún taller de periodismo de datos, o sea, si no tiene un curso que lo enseña además, de hecho David lo decía muy bien, muchos periodistas que se meten a periodismo, o Miguel Pablo decía, se meten a periodismo porque odiaban las matemáticas, ¿verdad? Entonces, pero ahora resulta que vayan a tener que no solamente volver a quererla, a propósito de trabajar con datos y con planillas, sino que además aprender a convivir con otros profesionales que te pueden complementar con tu transformación. De hecho, yo diría que hablar de profesiones es bastante ya medio obsoleto. O sea, yo tengo la sensación de que lo que a uno le pasa en la universidad es que uno recibe un cierto ADN de base sobre qué posibilidades de desarrollo de futuro uno tiene, pero que al final yo hoy día soy un libre. O sea, yo hoy día soy absolutamente un libre, pero al final no está hablando. O sea, y además por toda la gente que la tenemos en el camino. Entonces, yo veo muchas posibilidades en esto, veo que hay que ver de qué forma instalamos este tipo de cosas en el sector privado. Porque, aun cuando no nos muestro, yo creo que hay que tratar de, no sé si a través de responsabilidad social o alguna otra línea de trabajo, en esta mesa sobre el desarrollo digamos y el potencial, sobre todo sobre esto, porque cuando yo llegué a Chile, contrastándolo con lo que pasa en Europa, o sea, en Europa están todos convencidos de que los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI. O sea, ahí no hay nada, o sea, desde la Comisión Europea para abajo están todos aliviados de que lo que hay que hacer es sacarle mayor provecho al tema de los datos. Inclusive hoy día el tema Open Government es una parte de una estrategia mucho más global que habla de educación, de salud, de vivienda, etc. Acá, a diferencia de lo que yo alcancé a ver antes de venirme, o sea, allá hay empresas que se montan justamente a partir de datos públicos y que su giro del negocio tenía que ver con eso. Entonces, yo creo que aquí hay una fase, no sé si de evangelización hacia afuera, yo creo que nosotros no tenemos que convencer, tenemos que tratar de buscar alguna forma de acercar incluso recursos del sector privado para tener algún tipo más de impacto. Y a lo mejor eso también puede tener que ver con una estrategia más regional o local de trabajar estos temas. Yo por lo que conozco, creo que Peñalolén es el único municipio hasta ahora que tiene un portal de datos abierto, pero quiero sensar, no sé si se enlaza con una estrategia que es mayor, digamos, que tiene que ver con cómo se operacionalizan esos datos, cómo se maneja de mejor manera. Y esto además tiene que ver con cosas que uno, yo he escuchado recientemente, o sea, la tasa de penetración de móviles en Chile y de móviles inteligentes es brutal, 124 por ciento. Según la cifra de la subtelga, hace unas 3 o 4 semanas atrás. Es decir, en promedio, un chileno tiene 2,1 celulares. La cifra era como la siguiente, bueno, entonces ya habla con el censo, éramos como 17 millones y había 24 millones de celulares. O sea, hay algo potente ahí, porque a propósito de muchos que andan también en esta nueva fase de decir que parte del futuro del gobierno tiene que ver con aplicaciones para móviles y usabilidad. Si uno logra penetrar a través de ese tipo de herramientas a la ciudadanía, uno va a tener mayores posibilidades de que no solamente se familiaricen con el tema de la tecnología de manera más directa, sino que quiere incorporarles ahí el chip B, perfecto, ya te estamos entregando algunas cosas concretas que te ayudan a ti a transitar mejor o a denunciar o, digamos, reportar una incidencia en un semáforo, etc. Pero con el uso ya más intensivo de eso, ya puedes empezar a tener otras aplicaciones. Y otras aplicaciones que recuerdan a la gente que más antes que consumidores son ciudadanos. Y que como ciudadanos, no solamente tienen que esperar que el sector público le responda, que la autoridad le responda a los programas políticos, sino que también ellos tienen que tener un rol mucho más activo. O sea, a mí me encantaría que tuviéramos muchos ciudadanos inteligentes, ciudades inteligentes, pero también apasionadas por lo público. Que es lo que a mí, si hay algo que me llama la atención un poco de estos contrastes, es que, o sea, en España está haciendo lo mismo. O sea, no estamos... Esta cosa de la baja participación no es una cosa que suceda solamente a nosotros. ¿Cómo hacer un decálogo? O sea, ¿cuáles son las... Mira, fíjate, son cosas re sencillas, por lo que se llama infografía y visualización de datos. Agarrar la ley y sacar las tres, las diez ideas fundamentales, eso ya es una ayuda personal a los municipios. O sea, de hecho, una de las cosas que estoy tratando de hacer en el Consejo es hacer lo mismo al Consejo. Es agarrar la ley y hacer, así como las cartas de derecho, digamos, que en algún momento estuvieron como muy... o las series del chapter, digamos, en el caso litánico. Quiero decir, mira, ¿cuáles son las diez cosas fundamentales de la ley en lenguaje ciudadano? O sea, y eso inmediatamente, luego, potencialmente va a tener un impacto. Yo creo que la ley de participación... Estamos lejos de ello porque, primero, no hay un organismo. O sea, y eso ya es complicado porque puede ser usado en los términos políticos, digamos. De mí es lo que es... Es más, yo creo que ahí nos hace falta un trabajito, yo diría, mucho más fluido con los abogados. O sea, con gente más especialista en el término de regulaciones o de normas. Ahora, en general, respecto a tu pregunta, fíjate que, claro, cuando uno mira lo que hace Dinamarca, lo que hace Nereu, lo que hace Suecia, en cómo llevan los procesos de deliberación a nivel local. O sea, hay una cuestión... Yo no sé si ustedes conocen MindLab de Dinamarca, que si no lo conocen Christian Bason, es un tipo... Le puedo mandar yo cosas después, así que después me las pongo a actuar. MindLab es una... Fíjense ustedes, para que cachen cómo andan algunos, digamos. Los daneses tienen un ministerio, algo así como... Industria, Fomento... Es que es raro, que es como Industria, Fomento y Participación Ciudadana, o algo así. Y resulta que ellos están en la... Ellos inventaron esta cuestión, y es como un laboratorio social, un laboratorio de innovación pública, que es como un organismo intermedio con participación de gente en el sector privado. Y se han lanzado, por lo menos, unas tres guías del tema de co-creación, con experiencias concretas de lo que han hecho ellos. Y es súper chulo, porque en realidad es... Un galpón. Que se apropiaron de él, digamos. Y con acuerdos, digamos, con convenios con los municipios de determinados lugares, empezaron a ser pilotos de, no sé, cómo mejorar la vivienda, digamos, o cómo mejorar el entorno urbano. Y a partir de metodología, a propósito del pensamiento de diseño, digamos, de herramientas de ese tipo, han hecho un trabajo que es extraordinario. Y claro, hoy día es como parte del referente de cómo hacer innovación pública hoy día. Pero tú ahí tenés... ¿Qué es el caso? Tenés ciudadanos que están, no sé si es más consciente de lo que ocurre en el territorio, o más preocupados, o más involucrados por lo que ocurre en el barrio. Que hay una dinámica distinta, digamos. Y que acá, aquí, a mí me cuesta verla, sobre todo porque tengo la sensación de que el concepto del barrio lo vemos perdiendo. O sea, hay esta cosa de encajónate en tu lógica, en tus cuatro paredes, digamos. Y cuando salgas, no salgas al parque, anda a tremor directamente. O sea, espacios como de... Que yo creo que además también se empieza a dar como una tensión, ¿no? La gente se empieza a dar cuenta de que tiene que empezar a conversar temas que son de... como de pro común, digamos. Y en el caso, por ejemplo, de lo que a mí me tocó ver particularmente en Madrid, allá tienen el Medialab Prado, que es como un centro, que además es multidisciplinar, así es. A ver, se hacen cosas de periodismo de arte, se hacen cosas de prototipado, etc. Pero ellos utilizaban esa infraestructura para hacer este tipo de, entre comillas, cabildos participativos, digamos, donde lo que hacían era, de alguna manera, contactar a algunos de los ayuntamientos, ellos proponían algún tema, pero se comprometían a que esa apertura conversacional que se hacía con los actores tuviera como consecuencia, es como el We the People, pero en términos presenciales, ¿no? Como el Yo Propongo, que parece que no la veo muy bien, pero en términos presenciales, es que la autoridad vinculada con el tema si era vivienda o si era urbanismo, fuera, con su equipo, trabajara con la gente del territorio, y todo esto facilitado por un externo, lo cual además hacía que la relación fuera mucho más disfrutada. De hecho, algo que le iba a comentar, no sé si ustedes conocen el caso de la Quinta Monroy, un proyecto de arquitectura, que he hecho hace muchos años atrás acá en Chile, que ha ganado una cantidad de premios brutales en el exterior, que fue hecho por Elemental, creo que se llama. No, 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 creo que, mira, lo hicieron originalmente en Iquique, pero lo han replicado en otras partes. Ah, en las viviendas sociales. En las viviendas sociales. Que ahí, por ejemplo, hay una forma que tiene que ver con el Chile Barrio, etc. Pero claro, en el caso de un campamento, que tenía 30 años en Iquique, y que vivían unas condiciones de hacinamiento, de seguridad brutal, entonces llega el gobierno con el programa Chile Barrio, y la idea era sacarlos de ahí, dejarlo en el alto piso durante el periodo, y después volverlo a reinceptar, pero con una solución, digamos, concreta. Y el problema que tenían es que en el territorio, que además estaba en el centro Iquique, o sea, la gente pensaba que los iban a sacar, y no los iban a volver a ir a poner de ahí, porque el terreno era incluso acá muy caro, cerca de la oportunidad, estaba cerca del mor, cerca de la playa, o sea, no tenía el cómo sacar a las seis familias, y volverla a ubicar ahí, con cualquier solución habitacional conocida normalmente hasta ese momento. Entonces apareció Alejandro Aravena, que es muy conocido, un arquitecto de la Católica, que se fue a Jardín, que ahora pasa viajando, yo diría que es uno de los arquitectos aquí en Chile más reputados, y él fundó Elemental, donde salió creo que uno de los subsecretarios que estuvimos, acá, y ellos generaron una solución, pero el tema fue que ese proceso era participativo, y lo chulo, fue que la propia gente de este campamento, los orientó tan clavemente en cómo hacer el diseño, digamos, urbano de la obra, más allá de la solución de arquitectura, que quería antes desde el punto de vista más actual, que hicieron un trabajo muy, muy interesante. Ahora, lamentablemente, ese tipo de cosas, yo me acuerdo cuando vi el reportaje, lo vi el año 2004, en la cultura entretenida, un día domingo, a las cuatroneras, es decir, cuando nadie me tele, y cuando empecé usando el discurso, claro, ahí la gente dice, uy, pero mira, ahí está, triangulación de esfuerzos públicos, privados, sociedad civil, codiseño, o sea, no es tan difícil hacer participar a la gente, o sea, primero los tipos hacían una especie de marco, va a informar restricciones, y se da una relación, digamos, de beneficio mutuo, pero efectivamente, yo creo que acá faltan un poco esos componentes, y sobre todo, en que el sector público entienda, que está para servir a la ciudad, yo digo muchas veces, como especie de un lugar, de estos servicios, que no se han hecho, pero ese periodista lo replicaron, o sea, no se han hecho una casa blanca, así que se ha estado un monito, lo divertido fue que cuando recibieron este pedido del Ministerio de Vivienda no me acuerdo en el concepto era vivienda básica, dinámica, sin deuda y al aporte para cada familia era de 300 UF entonces el tipo el arquitecto en este caso con su equipo dice, a ver, con 300 UF y más encima los límites en términos de lo que podía construir eran 30 metros cuadrados el tipo dijo, pero con estas restricciones entregar una solución que sea plausible para la familia, para que la familia crezca entonces el tipo en vez de pensar en la solución más adecuada con esos recursos y esos límites de espacio dijo, entreguemos un edificio de 30.000 UF con un estándar de vivienda de clase media donde nosotros le vamos a entregar una parte a él y que el resto lo construyan o lo terminan de construir a él entonces cuando tú me lo olvidas pero les lo mando después pero es divertido porque el diseño ya es innovador y resulta que bueno, se hizo con material poros y todo y la idea fue que los pobladores en el mismo proceso de participación se iban comprometiendo con o sea, habían ciertas reglas de los jueves a través de las cuales ellos iban de alguna manera poniéndose de acuerdo en cómo hacer las ampliaciones con el vecino y ese tipo de cuestiones yo creo que hay que tratar de replicarla en otro ámbito como la salud como la educación por ejemplo y hay una preocupación a propósito en el tema de la educación cívica yo creo que nuestro discurso no va a ganar es decir, por eso me digo nuevamente yo creo que el tema local y el tema en el colegio no sé si se hace algún tipo de piloto en algún momento o tratar de presionar para que efectivamente haya un espacio como mucho más de tratamiento a estos temas en rigor en materia de digamos por lo menos de educación media yo creo que prácticamente lo bajaría mucho más pero está mayor yo creo que la única manera de hacerlo es teniendo estas complicidades con los espacios locales y con municipios yo hoy día creo que hay un par de municipios en la región de la Politería a no ser si a preserir pero si a construir algún tipo de iniciativa que vaya un poco en esta línea digamos porque además desde el punto de vista político también puede ser muy rastable o sea de presentación tuvimos en elero cada una ingresada de EREXO que trabajaba este tema que se solicitó información pública en algunas poblaciones pero era un programa que lo otro que tenía con unos compañeros universales y que estaban haciendo partículas pero nos contaba su experiencia muy positiva respecto también desde el niño muy pequeño a la de 5 a 15 años cómo se van empoderando el tema de la información pública y cómo exigían también a esos municipios saber que aquí el gimnasio no se construyó porque no habían hecho otra obra de lo que ellos no esperaban entonces claro que partir de desde muy pequeño con esto de la educación cívica claro porque tomar la ley yo creo que también es simple pero desde más pequeño yo creo que más consciencia se genera es un adulto consciente un abrazo y muchas gracias gracias